Sí, pero creo que el abrazo de grupo es un tanto prematuro. Seguro que habrá un modo de distanciarnos dentro de poco. Antes de que lo hagamos, me gustaría decir que en un mundo en el que quienes te crían acaban defraudándote, es un privilegio poder recurrir a vosotros. Estoy deseando irte en los Oscars, se formarán ríos de lágrimas. Sí. Por nosotras. Salud. 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 Marta me llamó a las seis horas española Solo para hablar, solo se sentía sola Porque Seba se marchó de vuelta a Buenos Aires El dinero se acabó, ya no hay sitio para nadie Donde empieza y donde acabará El destino que nos une y que nos separará Yo estoy sola en el hotel, estoy viendo amanecer Santiago de Chile se despierta entre montañas Aquí retoca la guitarra en la 304 Un gato rebelde que anda medio enamorado De la señorita rock and roll Aunque no lo ha confesado, eso lo sé yo Son mis amigos, en la calle pasamos las horas Son mis amigos, por encima de todas las cosas Carlos me contó que a su hermana Isabel Le echaron del trabajo sin saber por qué No le dieron ni las gracias porque estaba sin contrato Aquella misma tarde fuimos a celebrarlo Ya no tendrás que soportar al imbécil de tu jefe Ni un minuto más Ni un minuto más Son mis amigos, en la calle pasamos las horas Son mis amigos, por encima de todas las cosas Son mis amigos, por encima de todas las cosas Son mis amigos, en la calle pasamos las horas Son mis amigos, por encima de todas las cosas Son mis amigos, en la calle pasamos las horas Son mis amigos, por encima de todas las cosas Son mis amigos